Muy buenas gente y bienvenidos a una nueva parte de Headhunter En el último episodio habíamos capturado al líder de los moteros Y tenemos que ir a renovar la licencia a la B para descubrir más sobre el chivotazo que nos había dado Vale, entonces lo que he hecho son 500 puntitos de estos A ver, espérate, veis en los puntos de atlámica he hecho los 500 puntos Básicamente ir con la moto para arriba para abajo a fondo de la carretera esta Nada, 5 minutillos me ha llevado, más que nada para bueno Que no tuvierais que ver esto, ahorraros un poquito el tiempo Vale, así que bueno, vamos a ir por aquí Por aquí puedo ir Vale, aquí no tengo salida Vale, ahora tendré que ir a dar la vuelta entera por el otro lado Bien, no pasa nada Así es verdad, por el parking este Vale, ahí ya vemos la marca Y bueno, vamos a... Vale, desmontamos, hombre Vale, pues estamos en la academia otra vez Vamos a ver a nuestra amiga, la momia Please stand behind line Vale Ah, vale Jeje, vale Aquí tenemos la C, vale, que es la que tenemos ahora La B, la A, la triple A Y esta será la... La bestia parda Vale Ah, vale, supongo que me tengo que poner aquí directamente, ¿no? Vale Va a llegar a todos los puntos Te controla en el tiempo límite, ¿eh? Vale Vamos para allá Bueno Más o menos supongo que serán las mismas pruebas que hicimos En el nivel C, pero un poco más largas Bueno, tío, ¿esto qué es, tío? ¿Qué más se controla la moto? ¡Oh, Dios! A la izquierda Joder, menudo Cuando le pegas los acelerones la moto se controla como un auténtico culo, ¿eh? Tiempo récord cincuenta y dos Bueno Yo ya lo doy por bueno Vale, la siguiente Para alejar a los enemigos del camino Vale Esta seguramente será la que más me costará Porque a mí me detectan con una facilidad increíble ¿Este qué? No se va Hostia puta Vale Vamos a ponernos detrás de este Vale, entonces unos van, vuelven, se cruzan y se dan la vuelta Vale Entonces ahora dejamos que pase este El de abajo se ha girado, vale Entonces No, me espero a la siguiente Vale Ahora este es el bueno Corre, corre ¡Oh! ¡Oh! Hostia, pues casi hago el récord, ¿eh? No, no, salir Vale Vale, perfecto ¿Qué me queda ahora? Mata seis guardas enemigos en el otro lado del abismo Usa el ambiente para protegerte Usa el Quick Equip para cambiar de armas Vale Bueno, a ver ¿Qué me espera? Oh, lo que tengo aquí, madre mía Espera, que te mando un regalito Mierda, me he equivocado Bueno, ¿qué? Uf, qué mal está el día Qué mal Vale, vamos Vale, buena Estoy un poco callado porque estoy un poco concentrado aquí Matando a estos Matando a estos Joder Vale, buena A ver dónde está Uf, me he dado un pelo, ¿eh? Vale, salir Venga Y la última ya Usa las teancas que has aprendido para conseguir tu objetivo Buah Buah Esta me va a costar un cojón Vale Vale, a ver Y aquí no se puede sacar más No, no, no No la metas Buah Entonces A ver, sí Vale Vale Este se veía venir A ver A ver Vuelvo a cargar Ahí estamos Mierda, hombre Pues casi me lo hago Vale, a ver Vamos a ir al grano Vale, aquí nada Esperar a que el Menda este vuelva Vale, ahora me pego aquí Joder, pero enganchate, tío Vale Bueno, a ver Venga, ahora con la escopetorra esta Se van a enterar Vale Y ya está, bien Vale, pues ya podemos salir y tenemos nuestra licencia B De puta madre Vale, ahí ya podemos salir y podemos ir a recoger nuestro nuevo equipo Ahora ya se nos habrá abierto en la taquilla Project the future of organ donation Que inglés más bueno tengo Vale, a ver perfiles Esteban Ramírez Vale, este será nuestro nuevo objetivo 34 años 2 metros 17 Joder Ese México Acusado de roba a mano armada, secuestro y tráfico de órganos Se busca por incumplimiento de la libertad condicional y por asesinato colectivo Madre mía A ver Don Fulchi Don Emilio Fulchi Vale, aquí no dice nada Resuma general y valoración inicial de la amenaza El resto de la información se reserva al personal semi Lugar de nacimiento no se conoce Vale, más o menos 60 años Sin historia criminal Se busca por retransmisiones ilegales y irregularidades en la lotería del estado Y como sospechoso de asesinato Puntuación más alta en el intercambio criminal Ninguna Vale, vale El jefe o el don Bueno Pues nada Vale Aquí vale El lanzador automático Bueno, la pistola Y la escopeta Cinturón de combate Vale No sé qué hace esto del cinturón de combate Pero bueno, bienvenido sea Venga Venga, venga, venga Tengo ganas aquí de estrenar la escopeta Que esto cuerpo a cuerpo No sé qué hace esto del cinturón de combate Estoy impresionada Venga, venga a la casa Y vamos a descubrir cómo Bienvenido a Fulci a Shork Vale Vamos a repasar los objetivos Reúnete con Angela en casa Vale Con la potarra Es que Los controles que no os lo podéis llegar a imaginar De lo tosco que llega a ser Pero bueno En la época que salió Esto de poder ir con la moto Circulando así En una ciudad Era la hostia en vinagre Pero la hostia Al menos yo lo recuerdo así Venga, ahora sí al fondo Ahí, sube, sube Echate la mancha atrás Esto parece que es más guapo Tienes un botío Pero yo no Vale Aquí pongo un poco Vale Vale A ver Supongo que es de aquí, ¿verdad? Vale, sí, sí Coño, que lo han cogido ¿Qué es lo más fáciles de la situación? Inteligencia supone que un grupo de terroristas armados Members de la syndicata de los subliminos Están tomando a varios personas a la hostia ¿Tiene que parecer el trabajo de Don Fulci? Es demasiado early para especular, Kate Pero yo prometo que quien es responsable Va a ser llevado a la justicia Ahora, Angela Stern Estaba matada en punto de la punta ¿Qué está sentiendo ahora? Yo conocí a Angela un tiempo muy largo Y ella es una especie de señora ¿Qué está sentiendo ahora? Ah, ¿qué? No, no, vale No, no, no Hombre, ahora voy a ir ahí a liarme a tiros Vale 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 Bueno, pues vamos a hacer centro comercial Venga, otra vez A ver, nos marca a la izquierda Vale Pues vamos a irnos Nivel de acceso B Tengo la licencia B A ver, vamos a irnos A ver, espérate Vamos a irnos Como si, ä totalmente Vamos a irnos Casi mejor irnos Y recto, eh Suscríbete Creo que era por aquí, ¿verdad? Vale, sí, sí. Vale, esto está lleno de policías, pero yo me voy a dar la vuelta por aquí detrás. Como el que no quiere la cosa. Mira, mira, ahí tenemos la marca. Vale, entonces me meto por el callejón este. Vale, ahí nos metamos. Bueno, pues ya estamos. Vale, aquí nada. Por un momento he pensado que me iba a petar en la cara. La bomba está listo. Las ordenes son que no se les dañe. Creo que solo está aquí para obtener atención de la gente. O sea, o sea, alguien ahí le gusta. Alguien ahí no se preocupa. No se preocupa. Me han aburrido los cabrones. Que ratas. Por ahí se puede subir. Alguien se ha aburrido el guardia circuito. Vale ¿Y este de dónde ha salido, tío? Vale, pero vamos a cargar primero ¿Oye? Vale Perfecto Bueno, a ver, tampoco ha ido mal, mal, ¿no? Me los he cargado en un momentito con la escopeta así a cara de perro Vale, entonces aquí tenemos varias cosas Pero de momento no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer Vale Y ahí también hay más Pero antes de subir por las escaleras Vamos a mirar por aquí Por aquí puedo dar la vuelta, ¿vale? Por aquí tengo otra escalera Vale A ver, el objetivo Vale, pues bueno Primero me meteré A ver, por estas escaleras de aquí Garaje B1 A ver, ¿a dónde los lleva esto? Vale Nosotros estamos... Angela Hey ¿Estás bien? ¿Te te hurtaron? Solo mi dignidad Pero me siento una especie de locura Ellos me llevan en una escalera de elevador Estaba en algún lugar entre las escaleras ¿Dónde estás? Dentro de la mall Tengo una venta para los terroristas Pero ahora mismo Están un poco en la tierra Cuidado Creo que tal vez es una caja ¿Cómo te traes un VM a través de ellos? Hay algunos lugares Que no buscan el cuerpo El otro chico se quedó bastante caliente Yo creo ¿Sabes cuál es el elevador que estás en? No estoy seguro Pero si mantengo el VM a la escopeta Debería que me traiga a través de la señal ¿Tienes que no te hagas? ¿Tienes que no te hagas? ¿Tienes que no te hagas? Ten un cuidado Para los otros hostages, Jack Algunos de ellos se han golpeado bastante mal Estos chicos juegan raro Así lo hago Vale Vale Bueno Antes de seguir avanzando gente Voy a dejar aquí el episodio Y nada En la siguiente parte Continuamos Nuestra aventura por aquí 200 comercial A ver si conseguimos salvar A Angela Así que nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós 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 Adiós